No hay que hablar, todo lo dijiste, cuando tú te fuiste Así, tengo que buscar ya, alguna salida Y vivir mi vida, de llevarte todo, de llevarte todo Baby, tú no, tú no, sabes que estoy solo Estoy cayendo por ti, cayendo hasta el primar De llevarte todo, baby, tú no, tú no, sabes que estoy solo Estoy cayendo por ti, cayendo hasta el primar Nunca imaginé enamorarme así de ti Que doliera tanto y fingir que todo está bien Cuando mi alma se muere en silencio Fue tan desafiante creer, que tu amor era mío Yo fui rebocando calor, en un corazón frío Tengo que buscar ya, alguna salida Y vivir mi vida Te llevaste todo, baby, tú no, tú no, sabes que estoy solo Estoy cayendo por ti, cayendo hasta el primar Te llevaste todo, baby, tú no, tú no, sabes que estoy solo Estoy cayendo por ti, cayendo hasta el primar Te llevaste todo, baby, tú no,anan Te llevaste todo, baby, tú no, ni seed Te llevaste todo, baby, tú no, ya se acabó Diyo, di, diaren karma, na, la melodía De eso bonito, miaggio, si No te lleven panda, minuscela, milagre, tú no, ya se Te llevaste todo, baby como tú no sabes que estás sola, estoy cayendo por ti, cayendo hasta mi mar.